¡Au! ¡Au! ¡Vego, perdóname! ¡Estoy haciendo una pedida importante! ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? La verdad, Florencia. La pura y santa verdad. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué es esto? ¡La investigación, Gaia! ¡La que le encarizó al detective! ¡Ay, pero gordita! Se devolviste con el Nicolás. ¿Para qué? ¿Qué quieres saber? Quiero saber quién es la otra. No puedo sola. No puedo. No me atrevo. Ábrelo tú. ¡Ya, we, Flo! ¡Estoy demasiado nerviosa! Es que... ¿Estás segura? ¡Sí, estoy segura! ¿Eh? Parece... ¡Ay, ya! ¡Flo! ¡Flo! ¡Por favor! ¡Dilo de una vez! Parece, parece, parece que el Nico... ...va a tener que ser directa, Linda. Porque hay puras fotos del comiendo, puras cochinas. ¿Viste, Linda, que no tiene ningún amante? ¿Mm? ... ... ... ... ... ... ... ... ...